Villa Insurgentes, el Calabasal, una tierra con mucha tradición e historia. Ven y vive con nosotros la Feria Regional 2023, en honor a nuestro santo patrono, el Señor San José. Del 17 al 22 de marzo, disfruta de música en vivo, juegos mecánicos, actividades religiosas, del espectacular coleadero y mucho más. Presentes, las camadas de página El Ranchito y me encanta mi tierra. ¿A poco te la piensas perder?